buenas amigos y suscriptores en esta ocasión quería hablar un poco de carlos adames el boxeador dominicano yo lo veo un boxeador con muchas posibilidades de ser campeón en 160 libras pero ese no era el tema que vengo a tocar no es un poco triste la situación de adames para mí un campeón olvidado alguien que ya debería ser campeón de las 160 libras o por lo menos haber disputado una pelea por el título literalmente de mauricio sulaiman lo trata como a un niño lo tiene en stand by prácticamente él ya debía haber boxeado con germel con charlo no sé si es germal yo no recuerdo de las 160 su nombre si es uno de los charlos pero como siempre mauricio sulaiman no sé qué pasa en este deporte la verdad yo siempre lo digo los dominicanos para mí no apoyan su talento no apoyan el boxeo dirán sin otro lado pero ustedes los que conocen de boxeo los fan casuales que son los que deberían apoyar no tienen ni idea de quién es carlos adames no saben ni siquiera que al boxeador le están haciendo malas jugadas malas pasadas como les digo un tipo que hace de muchísimo tiempo se ha ganado su oportunidad por disputar el título y literalmente que lleva un año dos años sin pelear tratando de buscar peleas tratando de que de buscar algún rival que no sale y lo que digo es que él no debería estar haciendo eso se supone que cuando tú peleas por un organismo y estás rankeado y estás haciendo las cosas bien estás noqueando y te has ganado la oportunidad el organismo debería o mauricio sulaiman bueno no quiero decir lo que pienso ese señor debería de darte la oportunidad de buscarte porque se supone que él es el presidente y es quien vela por sus boxeadores que sus boxeadores estén bien si están haciendo el trabajo y carlos adames ha estado haciendo bien el trabajo pero qué pasa ahí lo tiene le regala cinturones que no existen como si fuera un niño dándole bombones así etcétera y mi pregunta es cuando lo vas a poner a pelear por el título de las 160 libras cuando vas a hacer que él haga la pelea que ya se ganó esa es mi simple pregunta o no sé si es que a mauricio sulaiman se le hace muy difícil hacer su trabajo o es que él tiene que vender primero a los boxeadores mexicanos y luego al resto no sé yo pienso que lo mejor sería que el organismo el mauricio sulaiman se desapareciera de este deporte y colocar a alguien que si ame este deporte y que si quiera hacer las peleas y que no tenga una bandera puesta encima en el pecho tú no estás ahí para poner o defender boxeadores mexicanos estás ahí para poner y defender los boxeadores latinos espero que en algún momento él puede hacer el trabajo que le corresponde como presidente de los organismos porque con jaime munguí así lo hiciste muy bien le diste todas las peleas fáciles en 160 y fuiste y lo subiste allá a pelear con con canelo álvarez haciendo favores con bueno es que ustedes saben lo que ellos hablan los favores que se hacen entre óscar de la olla el loco wish el mauricio sulaiman el del otro de la mb el de la omb etcétera o sea esto esto prácticamente como dice samson loco wish esto es un negocio que es otro vídeo que le traigo a él de terres crawford y nada gente pues bueno así va este deporte y ahí está carlos adames no le dan ninguna oportunidad espere y espere y yo creo que nunca lo van a dejar pelear por el título porque mauricio sulaiman no lo quiere como campeón porque porque no sé hay que preguntarle a él si es que le cae mal etcétera y dejo el vídeo y hasta la próxima gente suscribanse y denle like